Nosotros hemos logrado más de 80 arrestos. Hay que preguntarle a la Policía Nacional cómo encontró Kiko Laquema. Y un sinnúmero de cosas que por un tema de seguridad no debemos decir. Además los actores que están trabajando en tecnología que pueda afectar a la población deben de ser sancionados, pero no creando una narrativa que probablemente venga hasta de una persona vinculada a este mismo gobierno. Entonces lo que se ha querido demostrar hoy es el trabajo que hemos estado realizando, la colaboración que hemos hecho para el gobierno de Estados Unidos en su momento. Y le agradecemos al secretario Pompeo no solamente el voto de confianza, sino el apoyo de haberse trasladado aquí en la República Dominicana en estos momentos específicos donde hay mucha narrativa en la calle reflejada a mi persona, a mi familia, al trabajo que mi empresa ha realizado, varias empresas hemos realizado. Creo que este es un momento para luego de esto reflexionar, analizar el contenido de esta actividad y veremos lo que sigue en los próximos días. Y como él mismo dijo, enfrentar a los que difaman, enfrentar a los que utilizan un ministerio público para crear casos y nos vamos a defender. ¿Y quién le invita a Pompeo al país? Nosotros le informamos al secretario Pompeo de la situación que estaba pasando, Transcor, la situación que estaba pasando con él y un tran en los semáforos. Le explicamos todo y logramos que él viniera a darnos ese voto, ese voto de confianza de los años que hemos estado trabajando en tecnología seria para Estados Unidos, para la región. Hay muchas de esas tecnologías que ustedes no conocen. Una de ellas está en Haití, una de ellas está en la frontera. ¿La tecnología que usa Transcor? La tecnología que usamos nosotros en Aurix. Esto va a crear mucho cuestionamiento. Uno de ellos es que es Aurix. ¿Qué es Aurix? Aurix es una agencia de inteligencia artista del Ministerio de Defensa. Es la única, es el único contrato privado del Ministerio de Defensa para Seguridad Nacional. ¿En qué tiempo se firmó ese contrato? Se firmó hace cuatro años y probablemente esta semana lo cancelen. ¿Con qué argumento? Hay que preguntarle al Luis O. Por si bien se me deja esto. Luego de tantos señalamientos que han hecho en tu profesor, y sobre todo con tema de Transcor la Tierra, ¿Qué enseñanza, verdad, por todo? La verdad, que vamos a enfrentar la justicia y vamos a... La verdad, vamos a enfrentar la justicia, vamos a enfrentar a quien tengamos que enfrentar para defender nuestra dignidad. ¿Por qué piensas que la figura de Hochi es vendida como un hombre al que hay que temerle, que le hace daño al Estado, que peligra para la nación y para la seguridad de la República Dominicana? Desde hace doce años se ha querido vender a un villano. Mi silencio ha dado que se permita eso, que alegremente se use mi nombre. Pero lo más indignante, ahora siendo papá, siendo padre de familia, lo más indignante es ver como personas del mismo Estado, que se van ahí pronto, porque son funcionarios. Nosotros estamos en el sector privado. Nosotros queremos aportar al país. Pero Luis O. no está aportándole al país, demostrando y falsificando documentos y creando un sinnúmero de cosas. ¿Cuál es la verdad? El director del DNI. ¿La verdad de todo esto? ¿Cuál es? La ley 1-24. ¿Qué aportes crees que le ha dado a este país y cuál ha sido tu nivel de sacrificio en todo lo que se ha hecho? ¿Cómo te ha afectado? Nosotros hemos logrado más de 80 arrestos. Hay que preguntarle a la Policía Nacional cómo encontró Kiko Laqueba. Y un sinnúmero de cosas que por un tema de seguridad no debemos decir. ¿Cuál es tu nivel de sociedad con traigo? ¿Cuál es tu nivel de sociedad con traigo? En el que el ya lo haya mamado.